... Guitarra en mano y arropada por un desbordado aforo... ...Russian Red ha presentado en la Sala Riviera de Madrid... ...Eigen Cooper, su nuevo álbum. La niña buena del indie español ha regresado más fuerte que nunca... ...liberada de prejuicios y complejos, y con un trabajo más americano y eléctrico... ...con el que ha intentado hacer disfrutar a sus seguidores con su nueva faceta más rockera. Su larga y reciente estancia en Estados Unidos se deja sentir en este disco grabado en Los Ángeles... ...de la mano de Joe Ciccarelli, en el que Lourdes Hernández... ...ha querido hacer un homenaje a todos los hombres que le han inspirado en su vida... ...desde su padre hasta antiguos amantes. La dulce Lourdes parece haberse puesto la piel de artista... ...y eso se nota en su forma de presentarse... ...tanto en su vestuario más desenfadado, como en su actitud, más segura y sin miedo a los cambios.